Enaltecidos por la memoria de Linerva Mirabal, del Coronel Camaño, Rafael Fernández Domínguez, Juan Miguel Román, Valdemiro Castro, Mario Valdera, Mamá Tingó y los demás héroes, heroínas y mártires que ofrendaron su vida por una patria libre, soberana, independiente y una sociedad inspirada en el trabajo honesto. Teniendo como escenario la ciudad épica de San Francisco de Macorís, cuna de las residencias revolucionarias en todos los momentos cruciales de nuestra nación, acompañados de los pueblos del noreste y delegaciones del resto del país, proclamamos desde este océano verde, emblema de la esperanza, en la victoria, en contra de la impunidad y la corrupción, que llegó el fin de la indiferencia y el letargo del pueblo dominicano. Que se sepa, ha llegado el fin de la indiferencia y el letargo del pueblo dominicano, frente a los gobernantes y políticos corruptos, que devoran y roban, sin consecuencia social y judica alguna, el patrimonio que pertenece a la colectividad nacional. Los permanentes escándalos de corrupción y la complicidad y protección judicial frente a los casos llevados ante los tribunales han colmado la paciencia de la casi totalidad de los estamentos sociales de la nación. han generado un torrente popular que marcha indetenible hacia la conquista del fin de la impunidad. Cárcel para los corruptos y la confiscación de los bienes sustraídos al erario público. El último descaro promovido por el Ejecutivo y ejecutado por la corrompida justicia dominicana manipulando y desnaturalizando de forma brutal figuras jurídicas de derecho procesal penal vigente es la llamada homologación del acuerdo de la impunidad. Así lo llamamos. Es el acuerdo de la impunidad entre el Estado Dominicano y la empresa que ha confesado los crímenes de sobornos y sobrevolución para dejar sin efecto la persecución criminal contra los ejecutivos de Odebrecht a cambio de una supuesta colaboración que terminará procesando oigan esto, terminará procesando a personeros sin trascendencia política y quiere proteger a actuarios y anteriores presidentes y a otros connotados funcionarios y ex funcionarios que resultaron beneficiados de una trama tan perversa contra la Nación y el pueblo dominicano. La maldita corrupción institucionalizada por gobernantes y políticos sin escrupulos y su consabida impunidad es una causa fundamental del actual Estado de descomposición social que padece la sociedad dominicana. Esta triste realidad es causa de deterioro y descomposición social de la miseria en que sobreviven millones de dominicanos y dominicanas de la delincuencia criminal que azota a nuestro pueblo y crea un generalizado Estado de incertidumbre en seguridad en la sociedad dominicana. Los miles de millones de pesos que se roban un grupito de malos dominicanos y dominicanas impiden que los enfermos puedan encontrar el aliento en los hospitales públicos del país que nuestros jóvenes puedan educarse con la calidad que requieren los tiempos y que puedan constituirse en sujetos productivos ejerciendo un trabajo digno y adecuadamente remunerado. Frente a la crisis institucional y social en creciente desarrollo con la que atraviesa la República Dominicana el gobierno de turno y particularmente que se entienda y particularmente su presidente se mantiene indiferente. El presidente Medina solo se empeña a través de su asallante maquinaria mediática y de poder de manipular y tratar de desvirtuar las ceteras evidencias que lo incriminan como el principal responsable junto a la cúpula de su partido de los más escandalosos y mochonosos actos de corrupción registrados en nuestro país. Esta pandilla de delincuentes de canalla se empeña en continuar apaciguando un escándalo con otro de mayor dimensión y profundidad. Sin embargo óiganlo bien sin embargo el recipiente en que se acumula paciencia del pueblo americano parece haberse rehusado. La justificada ira popular ha estallado. El movimiento y la conciencia simbolizado en el verde de la esperanza se levanta con firmeza. el pueblo empezó a tomar las calles y los caminos de la república para reclamar a todo turmón el fin de la impunidad para exigir que los corruptos ocupen el lugar reservado para ello. La cárcel la cárcel para demandar que los que han hecho por una mala vida sean despojados de los pies robados.